Para festejar el Día Mundial de la Bicicleta, se llevará a cabo la gran rodada ciclista dentro de las actividades del Foro Mundial de este medio de transporte, en donde la Ciudad de México fue elegida como la sede para esta sexta edición. El Foro Mundial de Bicicletas es una iniciativa ciudadana que ha ido cambiando de sede. Ahora bien, en la Ciudad de México, obviamente siempre para que se pueda dar la sede, porque tiene que haber una política pública progresista en términos de infraestructura ciclista y cultura del ciclismo, como ha sido la Ciudad de México en estos últimos años. Y en ese sentido, pues va a ser una semana muy activa, donde vamos a tener desde la gran rodada, esta va a ser la tercera edición de la gran rodada que se va a llevar a cabo este sábado, 15 de abril, a partir de las 8 de la mañana en el Parque Los Venados, y es para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta, pero también tendremos actividades muy interesantes, como justamente visitar los bicistacionamientos masivos, habrá toda una visita al Centro de Operaciones de EcoBici, se va a presentar también todo un libro de la movilidad en bicicleta de la Ciudad de México. Entonces vienen más de 10 ciudades aquí a visitarnos y a participar en el Foro Mundial de la Bicicleta, entonces realmente pues va a ser un intercambio muy interesante. Realizado con motivo de los 200 años de la invención de la bicicleta, la ruta consta de 16 kilómetros hasta llegar a la primera sección del Bosque de Chapultepec, en donde además se realizarán espectáculos con música en vivo, así como diversas actividades físicas y recreativas. Con información de Jacqueline Rico e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.